Los docentes se temen el proyecto de ley en cuanto a los bonos escolares, el cual entraría a segundo debate el día de hoy, pero que ya no tiene ninguna cabida. Asimismo, se indica que van a estar alertas ante cualquier tipo de proyecto que intente privatizar la educación. FECODE anunció el levantamiento al paro permanente después de conocerse que el proyecto de la ley estatutaria de educación se hundió en el Congreso. Nosotros creemos que hay que confiar en la gente, hay que confiar en el pueblo, hay que confiar en la lucha de las personas. Nosotros creemos que la educación debe ser un derecho fundamental. En ese sentido, ya se conoció la agenda del Senado y no está incluida la discusión de la reforma estatutaria, por lo que desde ya se evidencia una tranquilidad entre los maestros, ya que se temía que la reforma pudiera ser tramitada a última hora. Sabemos que van a ser políticas que más adelante también van a ser llevadas al Congreso y ahí es cuando hacemos el llamado a los compañeros que tenemos que estar en estado alerta y muy pendientes. Ahora bien, en este punto las exigencias de FECODE cambian en torno al rechazo del proyecto de ley de los bonos escolares para que los padres o quienes tengan la patria potestad de niños y niñas en condición de vulnerabilidad puedan estudiar en instituciones privadas o públicas, donde el Estado debería asumir los costos de matrícula, pensión o derechos académicos. No hay como lo tramiten, no solo por el día de hoy, sino porque le faltan dos debates y se está hundido para esta legislatura. Nos quedan varias tareas, una radicar la reforma al sistema general de participaciones. Con este levantamiento, los docentes ya están retornando hacia sus territorios y entre la agenda están previstas varias asambleas informativas frente a una nueva reforma para la educación en el año 2025. ¡Gracias!